¿Qué es Rafaela? Hace cinco años que tenemos el diagnóstico de Rafaela, que es una enfermedad inmunológica, que es muy rara, hay muy poquitos casos en el mundo. Hasta hace un mes atrás conocíamos, ella era el quinto caso que se conocía en el mundo. Los otros cuatro casos eran varones, la única mujer era Rafaela. Cuando nos dieron el diagnóstico de Rafaela, nos dijeron que la única cura que se conocía era un trasplante de médula ósea. Uno la ve a ella y la ve que está estupenda, que está bárbara, ni se imagina que hay todo esto por detrás, porque la verdad que toma muchísima medicación todos los días. Toma 17 medicamentos por día, más una internación por mes, para hacer gama globulina humana por vía endovenosa. En realidad los médicos saben muy poco de esta enfermedad, están en estudio permanente. A ella le gusta decir que ella me adoptó a mí y yo a ella, en ese orden. Y mucho de verdad. Y me dieron, Rafaela llegó a mis brazos con un año y dos meses. Yo sabía que ella tenía alguna situación de salud porque me lo habían explicado perfectamente, pero no sabíamos, ni los médicos sabían remotamente qué era. Y en realidad las situaciones eran infecciones. Ella estuvo mucho tiempo internada en el hospital de niño y se contagiaba de todas las enfermedades que había en el hospital de niño. Entonces los médicos del hospital pidieron un hogar de tránsito para tenerla como paciente externa porque ella se contagiaba y eso era muy peligroso. Entonces ya desde el principio teníamos este tema de infecciones. Nos fuimos a Buenos Aires por cuatro días y nos quedamos a vivir ocho meses. Está tímida. Sí. ¿Te ves? Escuchate. ¿Te tenés que hablar? ¿Habla? Hola. No, de ahí. Desde ahí. ¿Habla? Hola. ¿Te escuchás? Hola. Después de cuatro cirugías, durante esos ocho meses, cuatro pasadas por el quirófano, la última fue una biopsia de pulmón y esa biopsia de pulmón es lo que aclaró el panorama de que el camino iba por el lado de la inmunología. ¿Cuál es tu cama? Esta. ¿Y la de tu hermano? Esta. ¿Y cuál es tu juguete favorita? ¿Con qué jugás? Ah, cuéntale. No está, mamá. ¿No está? ¿Cuál es? Decí. Decí. ¿Cuál es tu? ¿El hipopótamo? Ahí está, mírala. Anda a buscarla. ¿Cuánto a quién te regalaba él? Esta me regaló mi tío. El trasplante, en realidad, uno se inscribe, dona una unidad de sangre, se inscribe como donante. Si sos compatible, la primera pregunta que te hacen es si seguís teniendo voluntades de ser donante. Si te llaman, contesta que sí. El primer error es que pensamos que es médula espinal, por eso trato de aclararlo siempre. Y pensamos que nos van a hacer una punción en la columna. Y con respecto al procedimiento específicamente de la extracción de médula, hay dos métodos. Uno, el que se usaba hasta hace unos años atrás, era una punción en la cadera. El otro método se llama féresis. De un brazo sale, pasa por una máquina como las diálisis. La sangre sale por un brazo. Al pasar por la máquina, filtra exclusivamente las células necesarias para el trasplante. Y el resto de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, vuelven al organismo del donante. ¿Tienes muchos compañeros? Sí. ¿Nenas y nenes? Sí. ¿Y hay ahí alguna? ¿Algún compañerito lindo? ¿Una de la mamá? Te estiran letra acá, tus amigas. Bueno, vamos a chocarlo. Así que te gusta uno, ¿no nos querés contar? Sí. No querés decir quién, secreto. Yo jamás me imaginé hace cinco años atrás que iba a estar hoy acá cinco años después esperando. Pensé que era algo listo, se busca, se entra al registro, sale quién es la persona, se hace el trasplante y se terminó. No, 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 jamás, jamás pensé que éramos tan pocos los inscriptos y que era tan difícil la compatibilidad. Nuestros hijos viven pinchados por todos lados, todo el santo día, todos los meses, a cada rato, para los controles de laboratorio, para tantas cosas. Y que nosotros también queremos que nuestros hijos vivan de forma normal como los niños de los demás. Entonces, creo que hay que salir a buscar, no sentarse a esperar que lleguen. Y a los que aún no se han inscrito como donantes, que se informen. Que nos den una esperanza inscribiéndose como donantes. Son las esperanzas que se renuevan para nosotros. De a uno a de a uno, en algún momento, llegaremos a tener un registro lo suficientemente nutrido como para encontrar el donante para Rafaela y para cada una de las personas que lo necesiten.